El exmandatario del municipio de Ábrego se muestra preocupado ante el nuevo hecho intimidatorio en su contra. Asegura que afortunadamente en este ataque no se tuvo personas lesionadas, sino daños materiales. Dos sujetos se acercaron a la vivienda, hicieron 14 disparos y tiraron una granada. Y pues son situaciones que hoy nos tienen preocupados a toda la familia. Asimismo hace un llamado al Gobierno Nacional para atender la situación que se vive en esta zona. Y pues buscando una solución, también pedimos al Gobierno Nacional que fije los ojos sobre este municipio, sobre la situación de orden público y que permita accionar para generar paz y tranquilidad en toda la región. Sin embargo, el exalcalde espera acciones pertinentes de parte de las autoridades y asimismo la atención de la Unidad de Protección para el refuerzo de su esquema de seguridad tras los diferentes hechos intimidatorios que ha recibido. ¡Gracias!